Bienvenidos. Esto es Libertad y lo que surja. Una iniciativa de divulgación de las ideas voluntaristas y de la libertad. Es un espacio en el que se tratan temas tanto desde el punto de vista humorístico como en la sección de Coto de Cazaprore, como temas serios de pura divulgación. Este proyecto es la antítesis a la hegemonía cultural y política en la que vivimos, aquella que castiga al discrepante o por lo menos lo intenta. Ningún medio de comunicación ni político cuestiona la socialdemocracia, el marxismo cultural, el feminismo, los lobbies identitarios de sexo, raza, orientación sexual o cultura y poco a poco van infiltrándose en política y nos imponen leyes en su beneficio. Esto sería la llamada izquierda. Como respuesta habitual a este frente suele surgir una reacción identitaria, contrapuesta, haciendo lo mismo, pero para ser ellos los privilegiados. De ahí tendríamos movimientos racistas, xenófobos, homófobos, mercantilistas y el uso de la socialdemocracia para privilegiar a los ricos, lo que suele llamarse derecha. Aquí, sin embargo, las ideas que se ofrecen nada tienen que ver con esto. La ética de libertad lo que surja es voluntarista, es decir, algo es justo cuando es aceptado voluntariamente por todas las personas implicadas e inmoral cuando se impone por la fuerza o la amenaza de violencia. Así pues, imponer tu manera de ver la vida a los demás no solo es inmoral, sino que es la peor manera de organizar una sociedad y cuanta más imposición, peor. Pese a que estas ideas voluntaristas sean las más justas y las que suenan mejor, están eclipsadas por el consenso enseñado a todos desde pequeños, mediante educación estatalizada obligatoria y regado por subvenciones millonarias. Solo en asociaciones feministas el gobierno gasta 93 millones de euros del dinero del contribuyente. Aquí es donde entras tú. Sí, tú. Y yo también. Y todos. Tras mucho tiempo escribiendo en Facebook y en mi web, finalmente he hecho el salto de YouTube. Y con ello me acompañó de Patreon, una web de mecenazgo y ayuda a iniciativas con las que quieras colaborar. Ahora eres tú quien debe crear los buenos incentivos para que las buenas ideas afloren. Colabora en Libertad y lo que surja. Y colabora en las buenas ideas en Patreon. Que aquí dejo el link en la descripción. Y mesa mesa hará una donación de cuánto hayas elegido. Además de que tendrás tus privilegios. Ya sea un canal de charlas en Discord, un grupo en Telegram, votar qué contenido prefieres o proponer vídeos o cotos de caza. Así que esta es tu oportunidad para hacer un cambio de paradigma en la cultura y de empezar a transformar la sociedad para que sea más abierta y menos impositiva. Donando en mi Patreon vas a ayudar a crear contenido que desmonte tanto las ideas progresistas o socialistas como las de la derecha liberticida, ya que exponga y explique las buenas ideas de una sociedad libre, abierta, respetuosa y próspera de una vez por todas. Muchas gracias por escucharme y por colaborar en lo que podáis. Que no solo agradezco las donaciones, sino también la difusión que hagas, los me gusta que des y también las reflexiones que hagas gracias a mí y mi contenido. Nos vemos.